¿Cómo comienza esta presentación? Bueno, en principio con mucha responsabilidad por este nuevo rol, sobre todo porque justamente es representar a todos mis compañeros y compañeras del bloque y además porque, bueno, vengo a ocupar un lugar de un compañero que le ha dado una impronta absolutamente importante y valiosa, como el compañero Pedro Pesati, que hoy está desempeñándose, es nuestro vicegobernador y obviamente que este lugar es un desafío además mayor, así lo entiendo.